¿Qué análisis nos puedes hacer al respecto? Bueno, efectivamente hay una sociedad que está discutiendo, que está pensando que tiene esto en la cabeza, entre otras cosas porque en este país también la política es economía, a diferencia de otros lugares donde la economía a veces cambia un presidente, lo destituyen y la inflación sigue igual, los índices siguen iguales, acá no, acá afecta y entonces, aunque a veces no te guste mucho o no te interesa la política, sentís que por tu economía es importante. Y la sociedad ha demostrado también en el último tiempo decidir qué va a votar las últimas semanas o los últimos días. Viene siendo la tendencia. Eso viene siendo la tendencia, es un escenario de tercios, posterior al respaso, muchos estudios indicaban un crecimiento de mi ley, la posibilidad incluso se discutía de que ya pudiera resolverse en primera vuelta. ¿Vos qué me decís, hay primera vuelta o no llega? No, para mí no llega, eso se desinfla después un poco y de alguna manera el electorado de cada espacio se reacomoda donde estaba. Entonces puede haber alguna fuga que se reacomode, pero me parece que hay una distribución muy parecida a la de la primaria. Se lo preguntaba Nani con la decisión de sumar a Rodríguez Larreta dentro del futuro gabinete y empezar a mostrar algunos nombres, Melcoñán, todo lo demás. ¿Eso le da un poco más de cuerpo? ¿Cuál sería la estrategia de decir, che, Larreta viene con nosotros? Sí, hay una estrategia de poder retener todo el voto que tuvo en la primaria. También hay discusión en los estudios si lo logra hacer o no. Yo creo que en la mayoría de los estudios, si Patricia Bulli se mantiene competitiva es porque retuvo la mayor cantidad de los votos que tenía Rodríguez Larreta. Pero creo que también hay una idea de mantener conversación. Y esto es también una campaña, es un evento que es noticia todos los días. ¿Qué implica tener conversación? Que la gente esté hablando de uno, entonces decir, che, yo me mantengo en carrera. Que no te bajen, que la sociedad no decida antes de ir a votar que hay dos que ya pasaron de ronda.